muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y estamos en medio de una crisis de climas cambiantes en unos momentos hace un tremendo solazo y en otros cae una lluvia bien venteada parece que el clima está loco loco de remate sí sí bueno los los diálogos de los nfc en un teléfono no lo leo porque no me interesan en el anterior capítulo hemos ido hemos empezamos en la cueva cardumen y conseguimos la campana concha el cual le equipamos a daru el cual si utiliza gigas de nado y no logra curarse lo suficiente pues se curará un poquito más con el efecto de la campana concha el cual cura salud conforme cuando cuando un pokemon le da un golpe a su oponente y ahora toca ir a recípolis que ahí es donde más se está dando en recípolis o podemos ir a ciudad portual la crisis pues en las crisis climáticas pueden esperar porque aún debo aún me queda por hacer un desafío de la casa treta y quiero hacerlo se me había olvidado después de enfrentarnos a los líderes de gimnasio hacer ese dicho desafío y ahora sí nos vamos a la casa treta a la casa treta te estoy observando no sé veamos en la materia no no en una materia no debajo de los cojines esos debajo de la mesa tampoco debajo de los cojines tampoco empecemos por este lado tampoco 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 guau genial eh como has sabido que estaba escondido en el reparador tú sí que piensas en el aparador tú sí que piensas bueno lo ha lo hice por prueba de ensayo de error por eh buscar así mmm como en plan prueba ensayo de error así que has tenido a aceptar el desafío en mi casa treta que sí pues por eso te has presentado aquí ¿no? claro que sí pues tu desafío te aguarda entra por esta cortina para que de comienzo no tachantes yo te yo te espero en la parte trasera en lo personal el desafío más difícil es el de los mecánicos porque esto pone a prueba la memoria y y yo para que como para 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 recordar algunas cosas de memoria ya que mi memoria deja mucho que desear se me olvidan algunos detalles mmm voy a explorarlo todo mmm pues eh vaya vaya ese desafío me recuerda al gimnasio de ciudad arborada y conseguimos una carta brillo que podremos venderla ya que no me sirve para nada mmm nada vamos a ir quizás puedas conseguir que mi pokemon pado sobrevuelve el muro mmm veamos que tiene que ver la velocidad con esto sino pero bueno suelo vamos dar sé que está en desventada pero le vamos a darle por los suelos vamos a vaya vaya parece que la evasión se subió así que tengo poca hay se me está reduciendo la posibilidad de acertarle un golpe veamos y con esto acabamos con suelo y suelo se fue por los suelos y darú aumenta el nivel ah se me había olvidado cambiar de pokemon si si y más más encima que que ya darú ya está al nivel 43 veamos vamos a usar eh vuelo vaya vaya a no ser que se a no ser que tenga la suerte que haga efecto de nuevo ah si suerte para él pero mala suerte para nosotros así que en vez de eso vamos a atacar con imagen ah bueno ahora ya se le falla la protección menos mal que no use vuelo o si no me iría fatal ya de por si peliper es un tanque y con este golpe acabamos con peliper no hay reservas que valga igual la reserva no aumenta las defensas especial las defensas va a sacar el satú nada vamos a seguir con valiente y que le de unas buenas golpizas a este satú y se eh bueno nada mejor hago imagen por si las moscas la premonición un poco le va a servir ya que vamos a acabar con él a no ser que haya otro pokemon por detrás hmm estamos mida semejante el nivel en que estamos ah la pifié vaya vaya estamos como lo esperamos de nivel a los pokemon de los entrenadores de la casa terresta ah no ah no bueno ese podría haberme enfrentado al final pero bueno al menos me ahorro las molestias de enfrentarme a esos entrenadores apuesto que ella es una dominguera cuando vi la que había una casa rara viene a ver como era veamos es una dominguera o no es una poke guarda ups me confundí como en el gimnasio de de ciudad árbol me encontré alguna dominguera pensé que era la dominguera la que apareció pero no es la poke guarda como yo si estén desventada toca usar puro corte claro lo más pesado de los poke guardas son sus restauratorios así como los niños ricos los niños bien y las damiselas y sin mencionar los entrenadores guay y y en algún caso los caballeros vamos vamos por garde mismamente igual no le disminuyó las características así que me da lo mismo y con el poder psíquico acabamos con Roselia sin paz mental ni nada ni alguna vaina y me encontré con alguien que me ha dado una paliza efectivamente ah bueno por aquí de tal manera vaya eso parece parece sencillo y casi lo la frustro y ahora sí se da poco que guarda o campista porque guarda set captor nos enfrentamos a captor ups me equivoqué botón vamos a atacar con corte wow cuánto cómo aguanta ese captor veamos veamos qué tal le va con la hoja aguda sabemos que no es muy eficaz pero hay que verlo de todos modos vaya vaya wow encima vaya crítico que le damos con la hoja aguda y así está en sus mejores momentos todo gira y gira y gira ay 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 no puedo más pues sí desde esas puertas giratorias y conseguimos un pergamino y memorizamos el pergamino al pie de la letra no para qué dar la vuelta si podemos ir por acá por allá por aquí ya y listo ya nos enfrentamos a este a las penas no sé si fue mi primer oponente o qué si me imagino que sí si me imaginaba vaya vaya este desafío sí que hay muy pocos entrenadores este es un desafío de las puertas de gira todavía y la escasez de entrenadores ah casi la arruino y ahora sí el maestro treta es mi inspiración y la puerta se ha abierto ahora nos quedan dos desafíos ah has conseguido llegar a mí mmm tú sí que piensas me he llegado toda la noche a instalar estas puertas estás casi tan genial como yo bien has ganado esto imam para un movimiento de tipo eléctrico borra esa ridícula sonrisa de tu cara es pronto para cantar victoria voy a crear nuevos trucos que te van a desconceptar a ver quién diría el último vuelve pronto para probar mi nueva y complicadísima trampa hasta más ver y imam vamos a ver primero vamos a equiparle la piedra dura a geek house sí me imagino que ya debe haber ya debe tener las las características ya al máximo los puntos de esfuerzo quiero decir vamos con la carta de man y se la damos a garde sé que garde sé que no no potencia su estafa a favor pero en esos momentos da igual y listo ya y ahora sí vamos a salir de la casa treta y como dije antes me quedan dos desafíos así que nos vamos el siguiente desafío lo que no es lo que haremos una vez haya conseguido la última medalla de gimnasio que casualmente es en arrecífolis en la en donde va a dar lugar es el siguiente gimnasio podría decir o a cada a valgaria o a cada agua y no todavía no pienso quitar el wow aquí sí que hay una torrente de lluvia pues vaya vaya mira esa potencia vaya vaya está lloviendo como si no hubiera un mañana y ahora hace un tremendo solazo vaya muchos ya deben estar desviéndose o empapándose toca que dar la vuelta sí o sí aquí está la casa del quita movimientos lo vamos a analizar después de los eventos de ciudad de algaria y de pronto hasta después de de llegar a a ciudad siempre grande a ciudad colosalia y ahora sí estamos ups vaya vaya ¿a quién se le olvidó? echar repelentes exactamente a mí se me había olvidado máximo repelentes todavía tenemos bastantes como para recorrer medio camino sin toparnos con un pokemon salvaje aunque eso me afecte la experiencia ay aquí estoy en medio del mar y con quién? con el enemigo de mi hermano estoy tan estresada que tengo que compartir con alguien vaya 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 en medio de la crisis y ya estamos combatiendo contra entrenadores vaya vaya parece que rita no le va muy bien con su hermano como para hablar de esa manera vamos a usar imagen en carbaña aunque termine lastimando a valiente ups y se me olvidó curar que bien como que soy de lo que no hay que se me olvida curar y todo eso y derrotamos a los hermanos Saro y rita que hayamos perdido es culpa tuya ya verás luego vaya vaya vuelve a luchar con nosotros pero ponlos las cosas más fáciles no prometo nada y ahora sí vamos a seguir rumbo a recípolis vaya 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 así que la lluvia está intensa si quedas flotando en el mar los pokemon vienen a jugar contigo claro jugar no sé a qué vendrán a combatir ahí queremos a weimer vaya vaya no podría haber un mejor momento para joshi aunque a raro le beneficiaría mucho la lluvia aunque el sol no tanto hay un silen a le da igual si está lloviendo o está soleado ni que conociera rayos solar o perdida en el mar tengo un capricho quiero que me registren tu página y tenemos a la nadadora ajeno y ahora sí llegamos vamos a ir por aquí no es cierro aquí un entrenador jajaja buceo hasta el fondo para que nadie me vea soy un as del buceo a luchar contra el nadador cero el tentacle con adelante joshi tú puedes hora de la hoja guda podría usar voy a acelerar rápido y listo vaya vaya joshi ya está a punto de aumentar de nivel ya después lo cambio a ver si me acuerdo más bien si me acuerdo de cambiar tan siquiera y acabamos con weimer y joshi aumenta el nivel golpazo tentador tentador no me hundo vaya vaya y ahora sí vamos a bajar aquí en una batalla doble no ah claro ahí fue donde me enfrenté a esos entrenadores ups creo que si era por algaria en donde tenía que ir cuando hice eso pensaba en pokemon rubio omega vamos a usar el zinc en 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 geek house y listo aumentamos más sus puntos de esfuerzo de defensa especial no es que le aumentemos esas características sino que ups aquí nos enfrentamos a un ornitólogo wow y esa entrenadora no nos hemos enfrentado antes vamos a usar el poder de los fósiles ya estamos con suelo y se fue por los suelos Skamory vamos vamos a ver el poder de los fósiles sé que Skamory aguanta por ser tipo acero pero no por mucho solo cuando estoy rodeado del mar y cielo me siento que el tiempo se tiene vaya vaya no nos habíamos enfrentado antes si no si nos habíamos enfrentado no me acuerdo y aquí vamos a la ruta 126 mmm me enfrentaré a esa entrenadora jiji nada como una sirena maril vamos geek house hora del poder de los fósiles vaya vaya hora de usar el poder de los fósiles y acabamos con ese spill esa batería fue tan rápida como cuando aceleró el emulador para no tener que esperar un ratico si puede serlo ser muy impaciente en estos ámbitos en serio se me acabó ah no me había dado cuenta que se me había acabado de detectar el repelente hora de usar bucear y aquí hay hierba alta pero me voy a echar unos repelentes para evitar tanto combate con pokemon salvaje ya su fin si entretengo con los pokemon con los entrenadores y listo y listo vaya recorrido que hicimos para llegar a la ciudad de recípolis bueno en el donde abajo del agua también podemos encontrar pokemon salvajes a través de la de la a través de la a través de la a través de la a través de la como decirlo a través de las algas altas son las sierras altas por debajo del mar y ahí nos encontramos a grado y cae hogar peleando y llegamos a recípolis cuando dos pokemon tan enormes combate con tanta piel esa no hay gran cosa que puse que se puede hacer ala eso no está bien estoy de acuerdo con el chiquillo el tiempo estaba despejado esta mañana pero de repente el cielo se cubrió de nubes negras y una lluvia torrencial comenzó a caer acampada de era acompañada de rayos y truenos el tiempo se ha vuelto loco se va a causar dos pokemon de repente aparecen unos pokemon gigantes en medio de la ciudad y nunca antes los había visto porque se enfrentan con tanta furia porque no pueden ser amigos como todos los demás sencillo son grado ni cae hogar ellos dos son enemigos hacemos por alguna razón y llegamos al centro pokemon de a recípolis que sucederá después en la recípolis averigualo en el siguiente capítulo si les gusto no deben darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego